Parodiando, parodiando Hoy presentamos Día de la Diversión Patrocinado por Platanido ¿Quieren divertirse? ¿Quieren diversión? Si, queremos diversión Si, queremos levantar ¿Qué le dijo un burro a otro burro? ¿Qué? No se aburran Jejeje Fuera, fuera Eso no es divertido Ok, ok Ahora inhalarán, respirarán Este humo mágico Queremos diversión humo Ok, ok ¿Qué le dijo Adán a Eva? ¿Qué le dijo? Perecerán Jejejeje Jejejeje Síganse Divirtiendo Suscribirte a comunidad Para que no te cargue el payaso Suscríbete